Buenas chavales, aquí Alex de Espacio Marvelita con las noticias de Marvel de The Star Wars de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. De Marvel te cuento una cosa y es que se estrena en Disney Plus la serie Marvel Studios Leyendas y lo hace con dos capítulos dedicados, uno a la Bruja Escarlata y otro a Vision. ¿Por qué estos personajes? Pues muy sencillo, porque de aquí en una semana se estrena Wandavision, primer proyecto de Marvel Studios para televisión y primer proyecto después de un año en blanco que ha sido 2020. Además, por otro lado, se ha visto ya a Dave Bautista y Karen Gillan en Sydney, probablemente para incorporarse el rodaje de Thor Love and Thunder como Drax y Nebula de los Guardianes de la Galaxia, que son los personajes que ya venían interpretando. En DC te cuento que ya ha empezado el rodaje de la tercera temporada de Doom Patrol y que se ha anunciado el reparto de doblaje para la película de animación Justice Society World War II, que igual te da lo mismo porque este es el doblaje original y cuando llegue a España la verás doblada, con lo que las voces serán diferentes. En cualquier caso, si os interesa esta noticia, decídmelo y os paso por comentarios el enlace. Además, sigue el lío por el comportamiento abusivo denunciado por Ray Fisher en Liga de la Justicia, porque por un lado el actor parece que ya no aparecerán de Flash, y por otro, dos de los objetivos de sus acusaciones siguen a tope en DC. Uno es Walter Amada, que ha firmado para seguir al frente de DC Films varios años más, y el otro es Geoff Jones, que seguirá como showrunner de Stargirl y productor de otras muchas series de DC. En Star Wars sí que hay cositas ricas y con fundamento, porque el creador y guionista jefe de la serie de Loki, que además ha sido guionista y productor premiado de Rick and Morty, y también ha escrito el guión de la secuela de Doctor Strange, pues será el guionista de la película de Star Wars que está desarrollando y que producirá Kevin Feige, el que es presidente de Marvel Studios. Ojo con esto, porque también parece que Lucasfilm y Robert Downey Jr. han hablado sobre la posibilidad de que el actor aparezca en futuros proyectos de Star Wars. Y hoy no te voy a recomendar nada, porque como ya he dicho, estrenan en Disney Plus Marvel Studios Leyendas, así que con esto es suficiente, y a correr. Nos vemos.